Nadie como tú ¿Cómo tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir? Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da mirar la oscuridad Y solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años de momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidará Nadie como tú para pedir perdón Nadie como tú valora esta canción Nadie como tú me da su protección Me ayuda a caminar, me aparta del dolor Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da mirar la oscuridad Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años de momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidará Pasarán Pasarán Los años y siempre estarás buscando un plan Buscando un plan Para que se haga realidad Los sueños que Soñábamos antes de ayer al dormir Hablando del tiempo que nos quedará por vivir En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años de momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidará Sin hablar Solo un mirada Solo un mirada Sabemos llegar a entender que jamás Ni nada ni nadie en la vida nos separará Sin hablar Ni nada ni nadie en la vida nos separará Sin hablar Solo un mirada Sin hablar Sin hablar Sin hablar Sin hablar